Angelo Sertuche, poder en los puños, una buena función en la que te vas a presentar. ¿Cómo va tu preparación? Ya sabes con quién peleas el 26 de septiembre aquí en el Balneario Olímpico. Sí, ya sé contra quién voy y la preparación va excelente. He estado echando ganas y creo que me estoy preparando bien para dar todo lo mejor en la pelea del 26. ¿Quién es el valiente que se subió al ring contigo? Se llama Brian y pues estamos aquí para lo que sea. ¿En qué peso vas? En Welter. ¿Y tu récord cómo va de profesional? Va a 10, 1, llevamos 7 knockouts y una perdida. Oye, una noche importante, la pelea de la Luba Muñoz contra Gabriel Labondier. ¿Cómo crees que puede salir adelante por knockout o por decisión ante Brian? Pues yo creo que vamos preparado para lo que esté enfrente y yo voy a pelear los 6 rounds. Si el knockout llega, de repente no, pues qué bien, ¿no? Pero yo voy a dar todo lo mejor de mí en los 6 rounds. El sello que te caracteriza, el sello de la casa, ¿cuál es? ¿El boxeo o el poder de puños? Pues yo pienso que el poder de puños, ya que también mi tío traía el poder en los puños, sí. ¿Y el boxeo? ¿Por qué el boxeo? Pues porque el boxeo lo traigo desde niño, mi tío me inculcó todo esto de boxeo, me ha apasionado. Pues no siento que otro deporte me llene tanto como este. Platícanos, dinos, ¿quién es tu tío y quién fue? El tío fue José Luis Artuche, el ex-olímpico para las Olimpiadas de Sydney 2000. Se llegó a pelear, llegó a pelear con varios grandes boxeadores como Kevin Pablin, Menterra, Urgencio. Y pues ahí está, ya no le da. ¿Hay de dónde aprender para tener buena madera entonces? Claro que sí, pues todo viene desde las bases que te enseñan. Yo creo que traigo muy buenas bases, ya vamos a enseñar el profe Mauro, afinando pequeños detalles que traemos. Pues te agradezco mucho tus palabras para el boxeo no puede informar, gracias. Que vayan a apoyarnos el 26 de septiembre.